No sé, estaban acá, yo entré con las chicas que están ahí adentro y que las esperaban afuera porque estaban ahí. Te acuerdas que se van a ir al departamento. Calculo, eh, no lo sé. Estaban acá y no lo pide más, así que calcula que se fueron. Yo tengo una llave, vayan, yo espero a las chicas. ¿Vos sabés si los Carlos se fueron? No, no los vi más, yo entré con las chicas, cuando salí no estaban más. Así que supongo que fueron para el departamento. Ah, bueno, bueno. Yo tengo una llave, Carlos tiene otra. Ah, tiene otra. Yo tengo una, vos tenés otra. Bueno, tenés bola de ustedes. Entonces el departamento no fueron. Estaban por acá en algún lado, ya van a aparecer. O vayan yendo, por ahí están en el departamento de La Puerta. ¡No, sí está bien! ¡No, sí está bien! Exacto. Sí que está bien! ¡No, sí. Gracias.